El candidato a gobernador de Querétaro por el Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servién, expuso en conferencia con jóvenes en la Universidad Anáhuac la creación de una ley de fomento económico del Estado y siete puntos estratégicos para impulsar la economía. Entre sus líneas estratégicas figuran el impulso de una rectoría de la estrategia económica del Estado, que empresas internacionales sigan viniendo a Querétaro y que la producción del Estado salga a otros países. También la creación de empleos para adultos en plenitud, es decir, aquellas personas mayores de 45 años, personas con discapacidades y gente del campo. Hoy es un drama y te lo dicen, apenas alguien perdió su empleo y tiene 45 años, pues prefieran una joven o un joven, ese de 45 años ya no encuentra empleo por las circunstancias de las políticas de las empresas y tenemos que ayudar a estas personas y a las personas con capacidades diferentes a que también tengan esas oportunidades como cualquier queretana, como cualquier queretano. Dijo que trabajará para crear las condiciones necesarias en materia de seguridad y estabilidad para el desarrollo económico, para atender las desigualdades sociales y sustentar la paz social. Con información de Hilda Navarro, ADN Electoral.